En el mundo genial de las cosas que dice Historias de buenos y malos que dice Ceremonias de vida sonrisas a veces Cuando no se puede querer tanta suerte En el mundo genial de las cosas que dice Con historias de bravas canetas y grises Con millones de estrellas que llenan mi mente Yo no sé si se puede querer más fuerte Y adelante a cada luna donde quiera que esté Que somos dos, que es solo una y yo que estuve una vez Vente, uno, salve mi amiguitado de buen pataer Y sube, tres, seis, tengo en mis manos Ya no te puedo perder Es el mundo genial de las cosas que dice No te falta mi amor, mi hermana, mi amor, mi amor, mi amor No te quedas de mí para estar o de tenerte No me partes, me mira, no puedo perder En el mundo genial de las cosas que dice Con historias de bravas canetas y grises que dicen Que la vida es mejor con palabras de suerte Un diablo se puede querer de la muerte Vente, vente, vente a cada luna donde quiera que esté Que somos dos, que es solo una y yo que estuve una vez Vente, 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 vente a cada luna donde quiera que esté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!